Hoy estamos, como podéis ver aquí detrás nuestro, en uno de los lugares más peculiares y especiales de la isla de Fuerteventura. Estamos en la zona de Corralejo. ¡Qué guay! Es de las aguas más transparentes que hemos visto. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver a la gente cerca del sur. Eso es. ¡Una, dos, tres! Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros independientes? ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Mundo por descubrir. Hoy estamos, como podéis ver aquí detrás nuestro, en uno de los lugares más peculiares y especiales de la isla de Fuerteventura. Estamos en las zonas de Corralejo. ¡Qué guay! Es un parque dunar que ocupa 2.600 hectáreas de dunas y restos volcánicos. Y por el medio pasa toda la carretera. Eso, eso. O sea que vamos a hacer varias paraditas. Empezamos aquí en la primera conociendo un poquito lo que son las dunas. Y ya de eso seamos playas y todo lo que queráis. Ya estamos en lo alto de la duna, viajeros independientes. Hemos subido a una duna que está bastante bien. Hay que decir que os podéis aparcar en cualquiera de los parques habilitados a derecha y a izquierda. Que hay varios. Y de nada, a 100 metros están las dunas en su esencia de verdad. Y una cosita muy curiosa del tacto de esta arena. Es que parece pan rallado cuando lo cocéis. Eso es, tiene el mismo tacto que el pan rallado. Lo que quiere decir que son granos más grandes de lo normal. No es la arena típica como puede parecer de desierto. Y además de color blanco. Sí, como de dorado blanco. Una, dos, tres. ¡Incencia! Después de esta carrera, una abajo que casi nos tomamos el suelo. ¿De dónde hemos llegado? ¡He ganado yo! Hemos llegado a la playa. Eso es justo la primera playa que hay para pararse. No sabemos el nombre, pero es el primer parque inhabilitado que hay. Y aquí hay una playa para bañarse. Y ya veréis el agua. Lo cristalina y turquesa nesca. Turquesa, ¿eh? Es que no lo pensábamos de Puerto Ventura que tuviera este color de agua. Nos hemos perdido, da ganas de bañarse. ¡Suscríbete al canal! Otra paradita viajeros independientes en esta aventura por las lunas de... ¡Corralejo! Eso es, las lunas de Corralejo. Ahora nos hemos acercado a la segunda playa que hay según el parking, viniendo de la zona sur de la isla. Y es que aquí las playas son... ¡Qué delicia, por Dios! Son arenales enormes y con agua turquesa. Vamos a ver si en esta ocasión las podemos probar. ¡Vamos! Estamos aquí disfrutando viajes independientes. ¡Como niños! Y probablemente esta playa que nos encontramos ahora es de las aguas más transparentes que hemos visto junto con las playas de Menorca. Es que de verdad se han puesto en nuestro top, top, top 3. Sí, o sea que si queréis agua turquesa, veniros a la segunda playa viniendo del sur del parque lunar de Corralejo. Porque de verdad que tiene un agua impresionante. Y encima está bien de temperatura, un poquito fresquita, pero cuando ya te bañas está súper bien. Última paradita de la ciudad. Estamos aquí viajeros independientes en el dunar de Corralejo. Sí. Estamos aquí viajeros independientes en lo que es la playa más al norte, que está incluida dentro todavía la reserva dunar esta, que es impresionante. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver a la gente hacer caichur. Eso es, pero antes de llegar vamos a pasar por unas dunas con vegetación bastante guay, se os la enseñamos y de ahí os volvemos a explicar qué es eso del caichur. Ya hemos llegado a la zona de playas. Y es que aquí es una pasada, están haciendo caichur. Sí, ya veis que por el viento ya se nota que estaba sobre el lugar, que se tiene que hacer caichur. Pero además tenemos un paisaje muy peculiar y muy bonito aquí en Fuerteventura. Enfrente, justo enfrente. ¿Cómo está? Está la isla de lobos. Claro que sí. Y nosotros vamos a hacer un vídeo completo de la isla de lobos. Esperaros porque en una semanita seguramente lo podréis ver aquí en Mundo por Descubrir. Os va a encantar porque va a ser una isla que de verdad es súper bonita. ¡Suscríbete al canal! Y despedimos viajeros independientes aquí el vídeo en el dunar de Corralejo. Lo hemos pasado súper bien aquí. Si venís a la isla tenéis que venir aquí sí o sí. Es un tres por uno porque conoceréis las dunas, conoceréis las playas de arena blanca y turquesa, agua turquesa. Y picarín al agua. Y al final, si vais hasta el final podréis conocer el caichur, el windsurf y de verdad que son unos cracks. Porque si os gusta y sabéis que hacedlo, aquí seguro que lo pasaréis como niños perdidos. Eso es. Así que, agente independiente, dejad esos likes. Este lugar se lo merece sin duda. Y esos comentarios que habéis estado aquí hoy. Os suscribís si sois nuevos. Y un abrazo muy fuerte que nos vemos ya en la próxima aventura que todavía siguen aquí por vídeos que hay un montón todavía de Canarias. Así que, agente independiente. ¡Muchos besitos! ¡Hasta la próxima! Y porque estamos en Fuerteventura y vamos a disfrutar de las mejores playas que hay en Fuerteventura. ¿Cómo nos está gustando este turquesa de verdad que es tan especial aquí en las Islas Canarias y en Fuerteventura? Chau, mirad, estas son las montañas más altas de toda la isla de Fuerteventura. Vamos, viajeros independientes, definitivamente a bañarnos. Es una playa bastante diferente a las otras dos que vais a ver porque en esta encontramos hamacas, encontramos servicios.